Bueno, yo titulé a mi a mi ponencia desafíos en la reconstrucción historiográfica del exilio y del refugio en el México postrevolucionario y básicamente la invitación había sido hablar sobre el exilio europeo o centroeuropeo en México en la época de la Segunda Guerra Mundial o la pre-post-Segunda Guerra Mundial. Te pido si empezamos a pasar, gracias. Entonces, quisiera hablar un poco cuáles son los desafíos teórico-metodológicos o desafíos, problemas, discusiones que hay en relación a estos temas y quisiera abordar básicamente cuatro. La primera es la distinción entre asilo político, refugio e inmigración. La segunda es México como país de asilo o México como país de exclusión. ¿Qué tanto sabemos sobre el exilio europeo y luego qué nos ofrece la comparación de casos? Empezamos por el asilo y el refugio. Yo creo que uno de los problemas todavía es que hay bastante confusión y hay posiciones digamos encontradas todavía en cuanto a estos temas y son las cosas que estamos discutiendo y bueno, lamento que Dolores no pueda estar porque creo que hubiera aportado mucho a la discusión. Pero bueno, la primera distinción entre asilo y refugio es que el asilo básicamente es una figura jurídica que tiene un carácter político, individual en la época, digamos. Es solicitado por una persona que cuestiona por sus posiciones políticas al régimen de su gobierno, no que se enfrenta a su gobierno o su estado y busca por tanto la protección de una autoridad distinta que esté fuera de la jurisdicción territorial del estado que pertenece. Normalmente el que quien solicita asilo es ya una víctima de persecución, ¿sí? O sea, es alguien que está siendo perseguido y que tiene que buscar la protección de otro estado porque si no, digamos, bueno, tiene en riesgo la vida o la libertad. El estado al que pide protección, el exilado, el asilado, debe calificar cada caso de manera individual, es una prerrogativa del estado al que le solicitan, ¿no? La protección sí la da o no la da. Y básicamente no es un instrumento diseñado para tratar problemas colectivos, es un instrumento diseñado para tratar casos individuales. La figura del refugio, bueno, a lo largo de las últimas décadas o de la última mitad del siglo XX se ha modificado, se ha extendido, ampliado, digamos, su jurisdicción, pero tiene un acento más humanitario la figura del refugio. Son amplias las causas que pueden provocar la huida de los refugiados, cada vez se ha empleado más para incluir catástrofes naturales, por supuesto, catástrofes políticas, ¿no? Crisis políticas, pero hay como un espectro mucho más amplio de cuáles son las causas que pueden provocar la huida de los individuos de su lugar de origen. Los refugiados no son necesariamente víctimas de persecución, es gente que teme que de quedarse en el lugar donde vive pueda ser perseguido o pueda correr riesgo de muerte o de integridad física, etcétera, etcétera. Y es una figura en este momento que ampara casos de protección colectiva. Actualmente ya el refugio también es una figura que ampara casos individuales, ¿no? Ya hay refugiados individuales en la época, son anónimos, digamos, no tienen tanto nombre y apellido, ¿sí? Son gente que tiene que huir de situaciones como muy complicadas. La legislación mexicana en la época, digamos, en los 30s, en los 40s, no contaba con la figura del refugio, sólo contaba con la figura del asilo. ¿Qué quiere decir esto? Que en términos jurídicos, en términos legales, sólo podía dar asilo, ¿sí? No había manera de ofrecer refugio legalmente. El asilo pertenece al derecho interamericano mientras, creo que ya estamos en la rienda, mientras el refugio pertenece al derecho internacional. Esto según Fernando Serrano tenía una intención clara que era dejar el cumplimiento de la tradición de asilo dentro de los márgenes de la política interior mexicana. Es decir, si México no contaba con la figura del refugio, no, que bueno, que a partir de 1951 es la CNUR la que, digamos, promueve una declaración sobre, ¿cómo se llama declaración? ¿Cómo se llama, Pablo? La convención sobre refugiados, ¿no? Los países se adhieren a esta convención y al adherirse a esta convención, pues tienen derechos y obligaciones, más obligaciones de, digamos, reciprocidad internacional. Al dejarlo dentro del derecho interamericano, el asilo, pues, básicamente es una cuestión que cada estado decide por sí mismo y que queda a discreción de cada estado si lo da o no. Entonces, México se mueve dentro de la figura del asilo y esto le permite no tener, por lo menos, compromisos a nivel internacional de ofrecer protección, digamos, necesariamente a ciertos grupos y no queda a discreción. Bueno, acá hay una gran confusión en el tema entre quiénes entran dentro de la categoría de asilados en la época, quiénes entran dentro de la categoría de exiliados y quiénes entran dentro de la categoría de refugiados. No es un problema menor. ¿Por qué no es un problema menor? Porque si a una persona se le garantiza su condición de refugiado o de exiliado, se asume que esa persona merece ser protegida, ¿sí? Merece ser asistida. Si a una persona no se le da esa categoría, si se la considera inmigrante, entonces no se asume que hay que protegerla. ¿Sí? Pongo el caso concreto de lo que yo he estado trabajando, que es la cuestión de los refugiados judíos. Es la gente que tiene que empezar a huir del nazismo desde 1933, pero realmente desde 1938, cuando en Alemania empieza a haber una crisis de refugiado mucho más seria. Y en México no se les da la categoría ni de refugiados ni de exiliados, sino de inmigrantes. ¿Cuál sería la diferencia principal entre un refugiado, un exiliado o un inmigrante? Es ¿por qué se va la gente del lugar donde vive? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas que motivan la huida? En un caso, la gente no se quiere ir, ¿sí? La gente quiere seguir viviendo donde está, pero la situación la obliga a partir, sean asilados, exiliados, de refugiados, no se quieren ir, se tienen que ir. Los inmigrantes, en cambio, sí buscan voluntariamente, aunque ahí la frontera también a veces es, pues, no muy clara, pero buscan irse a vivir a otro lugar porque quieren ir a vivir. No es la necesidad de salir del lugar de origen, sino el deseo de buscar otro lugar que les ofrezca mejores condiciones de vida, de trabajo, etc. Entonces, bueno, esto genera en la época mucha confusión, incluso entre los mismos funcionarios gubernamentales que tienen que calificar los casos, que tienen que decidir cuándo sí México va a abrir las puertas, cuándo sí México va a proteger a esta gente y cuándo no. La discusión académica, ¿en qué va? O sea, ¿en qué estamos discutiendo o lo que hemos discutido los que estamos trabajando estos temas? Bueno, hay algunos historiadores y hay algunos académicos que sostienen que si no había refugio, entonces no se podía ofrecer refugio, ¿sí? O sea, que es consistente el hecho de que no se ofreciera refugio a estas personas que están huyendo, por ejemplo, del régimen nazi porque no existía la figura jurídica de la refugia. Y por tanto, México solo podía ofrecer asilo político. Y en este caso, pues es congruente, digamos, con los casos que sí se abren las puertas del país en este momento para proteger refugiados, que sería el caso paradigmático del exilio español, ¿no? Y otros casos, no españoles, sino de intelectuales y políticos, lo que se conoce como el exilio germano-parlante, principalmente alemanes y austríacos, que llegan a México y que es gente muy renombrada, ¿no? Gente que ha tenido un papel político importante en Alemania, gente de la socialdemocracia, de la izquierda, comunistas, intelectuales, etcétera, que también tienen que salir del régimen de Hitler y son bien recibidos en México. La otra posición es quienes sostienen que el gobierno mexicano sí ofreció refugio, aunque no existiera la figura jurídica, aunque no existiera como tal. ¿Por qué? Porque la figura del asilo se volvió una figura flexible y bajo esa figura se ofreció protección a gente que nunca había dentro de la definición clásica del asilo. Yo estoy en esta segunda postura y me peleo con los que consideran que no, porque creo que la figura del asilo fue una figura flexible, que se dio protección a gente que no cumplía con las características clásicas para ser asilados políticos. Y es el caso, por ejemplo, de los niños. Sí es el caso de los niños de Morelia, los niños no pueden ser calificados como asilados políticos. Es el caso de los refugiados, estos cerca de 1.700 polacos que llegaron a Santa Rosa en 1943, estaban en Irán y necesitaban evacuarse de ahí porque, bueno, por cuestiones militares, por ahí pasaba el aprovisionamiento al Ejército Rojo y había que buscarles un lugar de reasentamiento. México los recibe y son prácticamente ancianos, mujeres y niños. Llegan como asilados políticos, pero nuevamente no es el caso. Entonces, estas distinciones entre refugio y asilo creo que son importantes y también creo que es importante la diferencia entre asilo e inmigración. Es decir, cuando la gente huye porque tiene que salvar su vida y cuando la gente huye porque está buscando simplemente mejores lugares de vida, de trabajo, etcétera. Esto ha llevado también a confundir la política inmigratoria en México con la política de asilo. Y creo que estas discusiones entre política inmigratoria, política de asilo, digo política de asilo en términos amplios, política de protección a refugiados, ha llevado también a esta discusión sobre qué tanto México es un país de puertas abiertas, qué tanto México es un país de puertas cerradas, qué tanto México es un país, bueno, de qué es un país de inmigración, pues no, ahí sí hay acuerdo en que no es un país de inmigración, pero aunque de pronto se confunda y sobre todo en la literatura de autores extranjeros veamos muchas referencias a México como país de puertas abiertas o México como país de inmigrantes. Entonces, creo que ya pasamos a la siguiente. ¿Cómo conciliar ambas visiones? O sea, ¿cómo conciliar la visión de que la política inmigratoria mexicana ha sido una política restrictiva, selectiva, excluyente, cosa que hemos trabajado mucho, Pablo ha trabajado mucho, que también he trabajado yo, estas restricciones que empezó a integrar la política inmigratoria mexicana, todos los grupos que quedaron fuera a partir de la década de los 20s, que no podían inmigrar a México por circulares confidenciales de la Secretaría de Organización que prohibían la entrada, supongo que ustedes ya han leído estos textos, pero bueno, que prohibían la entrada desde gente de color, afrodescendientes, gitanos, judíos, árabes, chinos, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque estas se fueron ampliando hasta que en 1934 la circular, no, 1954, pues ya en lista, creo que hay más de 30 grupos étnicos nacionales que no pueden entrar al país. Entonces, ¿cómo conciliar? Creo que estamos en ese momento de cómo conciliar la imagen de una política inmigratoria sumamente restrictiva, sumamente discrecional, absolutamente discrecional, ¿qué quiere decir discrecional? Que esa queda discreción de las autoridades, ¿sí? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Por qué? ¿Qué grupos sí, qué grupos no? ¿Por qué los chinos sí, no? ¿Por qué los chinos no ponen a México y los japoneses sí? ¿Cómo se van construyendo estas prohibiciones, estas categorizaciones, etcétera? Y una política de asilo que tuvo sus momentos de, que tuvo momentos de una gran generosidad, ¿no? Que tuvo momentos muy, muy, pues, de mucha apertura, de mucha empatía frente a la suerte de estos perseguidos, de mucha generosidad, de mucho humanitarismo, etcétera. ¿Cómo conciliar estas dos posturas? Creo que es una de las cuestiones que en este momento la discusión académica está discutiendo. Hay autores que defienden, ¿no? En México, puertas abiertas. Es una discusión muy pasional también, creo. Es una discusión donde no hay serenidad y calma y racionalidad. Creo que hay muchos afectos mezclados. ¿Por qué? Porque muchos son hijos o nietos del exilio español, muchos son hijos o nietos del exilio judío y muchos son hijos o nietos del exilio latinoamericano. Y hay una parte de la propia vivencia de los investigadores que aquí se involucra sin duda, ¿no? Entonces, pues, tenemos a los investigadores, pues, muy románticos, ¿no? Que siguen defendiendo en México puertas abiertas. Junto con buena parte, yo creo, de la sociedad mexicana que ha habido mucha resistencia a cuestionar esta imagen, ¿sí? Por eso también creo que la tenemos que analizar. O sea, tenemos que analizar qué lugar ocupa dentro del imaginario identitario de la nación, qué lugar ocupa dentro de cómo nos vemos los mexicanos a nosotros mismos, esta idea de que sí somos un país de puertas abiertas, de que sí somos un país generoso. ¿Por qué cuesta tanto trabajo cuestionarla? Y por otro lado, pues, está la otra visión, ¿no? La visión excluyente, la visión que dice, bueno, pero tenemos que hablar de la matanza de chinos, bueno, tenemos que hablar de las prohibiciones a las mujeres mexicanas para casarse con chinos en Sonora, de la expulsión de los chinos, ¿no? De Sonora. De qué pasa con los refugiados judíos que no llegan, qué pasa con los húngaros, qué pasa con otros grupos a los cuales no se les permite entrar al país. Y que estamos viendo en algunos casos también tienen algunos problemas para naturalizarse una vez que ya inmigran. Entonces, yo creo que es compleja, es complejo asumir la dualidad, o es complejo asumir que, pues, pasaron las dos cosas. Hubo generosidad y hubo mezquindad, hubo apertura y hubo cerrazón, hubo empatía y hubo indiferencia, y que todo acabe dentro de este cuadro que se va volviendo cada vez más complejo y que creo tenemos que lidiar con esa complejidad más que intentar resolverla por una vía o por la otra. Entonces, bueno, en este sentido, pues creo que sí tendríamos que analizar cómo se ha construido la imagen del México de puertas abiertas, y creo que acá sería interesante hacer comparaciones. ¿Cuál es la narrativa de otros países que también han recibido contingentes de refugiados y de exiliados? O sea, ¿cómo nos comparamos con Estados Unidos? ¿No? Estados Unidos, bueno, sí, país de inmigrantes, sin duda, ¿no? Pero ¿qué pasa con...? ¿Ha construido, han construido los Estados Unidos una narrativa de país protector de perseguidos? Pues, no necesariamente, ¿no? Cuando, en relación al exilio judío, por ejemplo, Estados Unidos reciben 100 mil refugiados judíos, mientras México recibe cerca de 1.800, ¿sí? ¿Qué pasa con el exilio español? ¿Qué pasa con países como Francia, o países como Suiza, o países como Inglaterra? ¿Han construido una narrativa de países de solidaridad extrema hacia los refugiados o no? O sea, ¿por qué México, si México recibe cerca de 25 mil, ¿no? 23 mil, 500, 24 mil refugiados españoles. Es un 5%, ¿no? De los 500 mil que salieron. Pero la narrativa es sumamente, no sé cómo lo diría, enfática. Enfática, sí, en mente, ¿no? Sobre la protección que se le dio a los refugiados españoles. Por supuesto fue excepcional, por supuesto, en ese momento ofrecerse a recibir a esta gente fue un gesto sumamente humanitario, pero creo que tenemos que ir analizando cómo se construyen estas narrativas. Y cuando comenzaron también, a mí me sorprende un poco que los documentos del cardenismo en 1936, creo, Cárdenas defiende que hay que continuar con la tradición de asilo, ¿no? Tradición que yo creo que empieza con él, en buena manera, ¿no? Que no había una tradición antes de... Pero, sin embargo, ya se hace referencia a la tradición de asilo del país. Este... Bueno. Entonces, sí creo que tenemos que pensar por qué nos cuesta tanto trabajo analizar. No digo cuestionar, no digo derribar así, ¿no? Agarrar el martillo y tirar abajo todo. No, pero creo que sí tenemos que empezar como a desagregar cuáles son los componentes de esta narrativa sobre la generosidad mexicana y cómo conciliamos estas dos imágenes, pues que sí son verdaderamente contrapuestas, ¿no? Que sí nos hablan de dos Méxicos muy diferentes. Y en ese sentido, creo que también tenemos que empezar a ver cómo se construye la relación frente a estos grupos. Es decir, ¿por qué los chinos no y los japoneses sí? Bueno, tenemos que empezar a ver cómo es, de dónde surgen, ¿no? Las ideas que se tienen sobre los chinos, los prejuicios, los imaginarios, las relaciones, etc. Y con los japoneses, ¿no? Por poner dos ejemplos de grupos asiáticos que desde Occidente nos pueden parecer similares, ¿no? Que las relaciones con ambas naciones y las relaciones políticas eran muy distintas, los tratados de comercio también, etc. ¿Por qué de pronto los españoles sí y los judíos no? Bueno, creo que ahí hemos avanzado un poco más en las respuestas sobre el papel que tomó la ideología del mestizaje en la consideración de que había grupos asimilables y no asimilables a la nacionalidad mexicana y cómo hay grupos que se ven culturalmente más afines que otros, ¿no? Grupos con los cuales hay una relación de mayor afinidad o de mayor empatía, de mayor cercanía cultural y religiosa incluso, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos que empezar a analizar un poco más estas cuestiones, por qué de pronto los turcos sí, pero otros países cercanos no. Bueno, sobre el exilio europeo, que era un poco la invitación a hablar en este momento, fuera de los casos del exilio español que ha sido muy trabajado y del exilio judío que creo que, bueno, también hemos aportado ya algunas investigaciones importantes, el resto de los casos está prácticamente no trabajado y creo que sabemos muy poco del exilio europeo en general. Traje acá, si puedes poner la siguiente, ah no, no, la anterior, la bibliografía. Estos son, digamos, los aportes principales, hay más cosas, pero no muchas y realmente, pues contados con los dedos de la mano, el libro de Pablo de México, País Refugio, fue una gran aportación y aún así son artículos, ¿no? En general la mayor parte son artículos. Hay algún libro sobre refugiados polacos, el libro de Fritz Paul que está en alemán, pero es sobre la inmigración político-cultural y un par de artículos más y realmente ahí se acabó. Y acá creo que hay otra paradoxa importante que es, ¿por qué siendo la idea esta del México de país de brazos abiertos tan importante y se ha estudiado tampoco? Sí, hay muy pocos estudios sobre política inmigratoria en México, creo que no hay un solo libro, a ver si lo hacemos, Pablo, sobre política inmigratoria, ¿sí? O sea, están los trabajos de Fernando Serrano, están algún libro por acá sobre el exilio, algún libro por acá sobre la política de exilio, pero realmente hay muy poca, hay muy poca, digamos, sistematización. Muchos documentos han aparecido, lo tenemos que decir también, hace muy poco, las circulares confidenciales, el archivo migratorio, que también Pablo ha trabajado mucho, hemos tenido realmente, hemos estado entendiendo cómo funcionaba hace relativamente poco, pero es un tema bastante poco estudiado en comparación con lo aludido que es, ¿no?, con la importancia que tiene, bueno, sobre todo en el discurso político, ¿no? Bueno, ¿qué podemos, paso al siguiente punto, y es qué podemos ver de la comparación de casos? Y acá sí quisiera comparar los dos casos más conocidos, que es el español y el judío. Bueno, brevemente, para aquellos que no estén tan familiarizados con el tema, los refugiados judíos no pueden entrar a México, hay una de estas circulares confidenciales de la Secretaría de Gobernación, la 154 que prohíbe la alimentación judía a México, junto con un gran número de grupos étnicos y nacionales, y los refugiados judíos, como les comentaba antes, no fueron considerados refugiados, sino inmigrantes, como tanto no podían acogerse a la política de asilo, sino a la política inmigratoria, y, bueno, entran a cuenta gotas, entran, sí llegan cerca de 1800, pero realmente la política es una política sistemática de cierre de puertas. Llegan barcos a Veracruz, que tienen que regresar a Europa, etc., ¿no? O sea, es un caso, digamos, yo creo que podríamos poner al exilio español en un extremo, porque fue una excepción también, y al exilio judío en el otro extremo. La política inmigratoria iba a ir por la mitad, ¿no? O la posición del gobierno mexicano, los dos son casos de excepción, uno extremadamente generoso, uno extremadamente no generoso, uno extremadamente cerrado. Bueno, creo que algunas de las conclusiones que podemos sacar, y que creo que es necesario hacer más historia comparativa, tanto dentro de México, de los grupos que llegaron, como con otros países hacia afuera, es que un mismo gobierno puede, en un mismo momento, tener actitudes diferentes frente a dos grupos que buscan asilo. Y creo que esta es una conclusión importante, porque nos lleva a ver, a la necesidad de analizar cada grupo por separado, cada caso por separado, y a no sacar conclusiones de que, bueno, durante el cardenismo la política fue de brazos abiertos o de brazos a rasgo, o durante el avilacamachismo, bueno, la política del gobierno era tal, tal y tal, en el mismo momento pueden estar pasando cosas muy contradictorias, ¿sí? Y hay que lidiar con esto, hay que lidiar con la complejidad, con la paradójica y con la contradicción, hay que exponerla, yo creo que explicarla, pero creo que no hay que tratar de resolverla, sino de asumirla. Esto creo que también es una conclusión importante, incluso para pensar en otros casos. Bueno, la segunda conclusión entonces sería que las posibilidades de recibir asilo dependen en buena medida de cómo se conceptualiza al grupo en cuestión, y entonces nuevamente creo que hay que ver cuáles son las ideas que se tienen sobre los grupos, los prejuicios, los antecedentes, qué relaciones había, etc. En el caso con el grupo judío, no hay una nación que tenga una responsabilidad final frente a estas gentes, pertenecen a una gran cantidad de países europeos, no hay franceses, hay belgas, hay alemanes, hay polacos, hay húngaros, hay griegos, etc., etc., hay holandeses, holandeses, ta, ta, ta. Entonces, también en este caso, no es gente que fuera repatriable, no hay a dónde mandarlos de regreso, no hay una nación con la cual negociar esto. Bueno, se trató en algún momento de negociar con los alemanes, pero, bueno, hubo un momento en que funcionó después, ya no. Otra de las conclusiones es que el hecho de que un gobierno dé hospitalidad a un grupo de individuos, no lo convierta automáticamente en un régimen humanitario, ni este asilo se hace extensivo a otros grupos que buscan protección. ¿Sí? O sea, puede darse asilo a un grupo y a otro no, y no se hace extensivo, y incluso, yo creo, al revés, la oferta de asilo a un grupo determinado puede minar las posibilidades que tienen otros grupos de recibirlo, y creo que esto también es una conclusión importante. En el caso particular del cardenismo, creo que el hecho de que Cárdenas haya apostado por la inmigración de los refugiados de la Guerra Civil Española, minó las posibilidades que tenían otros grupos de recibir asilo. ¿Por qué? Porque yo creo que Cárdenas se jugó ahí su potencial político, se jugó ahí porque muchos miembros del gabinete no querían recibir a los republicanos, y mucha buena parte de la sociedad civil, de la opinión pública tampoco. ¿Por qué? Pues por anarquistas, por comunistas, por robontosos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aparte yo creo que el capital político de Cárdenas en este tipo de cuestiones se negoció aquí, y ya no había más espacio para volver a hacer otro tipo de negociación con otros grupos, a pesar de que la posición de Cárdenas, él en lo personal quizás hubiera sido más generoso también con el exilio judío, o algunos otros miembros del gabinete, del Servicio Exterior Mexicano, que sí pensaban que era gente que estaba en peligro y que había que salvarla, sobre todo a partir de 1941, cuando ya se sabe que el gobierno de Hitler había decidido lo que se llama la solución final, que es el exterminio físico de las poblaciones judías europeas, y que entonces se sabe que esta gente está en peligro de muerte, que va a ser asesinada. Entonces, creo que este tipo de distinciones y este tipo de... como empezar a hilar un poco más fino, creo que ya es momento, el momento historiográfico en el que nos encontramos, es un momento para empezar a hilar más fino, para empezar a complejizar, para empezar a ver mucho más estos matices que hay y ver la historia esta, pues más en grises que en blanco y negro. Bueno, paso ahora brevemente a hablar un poco de archivos y documentos, que es el otro desafío al que nos enfrentamos el día de hoy. Entrar a un archivo mexicano creo que es un desafío en sí mismo, entonces ya con atreverse a entrar, yo creo que uno se gana el calificativo, por lo menos de valiente, porque son archivos que están por lo general mal clasificados, hay mucho material que no ha sido clasificado, bueno, yo supongo que no les tengo que contar si... Bueno, creo que han trabajado más en hemeroteca que en archivos, pero a veces es complicado, en general también encuentra uno gente muy generosa que lo ayuda. ¿Cuáles son los principales archivos para este tema? Pues sería el Archivo General de la Nación, sobre todo el ramo de Dirección General de Gobierno, el Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Archivo Migratorio, que es el Archivo del Instituto Nacional de Migración, y archivos particulares, así como archivos privados. En mi experiencia personal, hay muchísimo material en los Estados Unidos, los archivos mexicanos tienen como, yo creo, ausencias no intencionadas y otras sí intencionadas, pero falta mucho material que tendría que estar, y los Estados Unidos están muy preocupados en esta época por la cuestión de la inmigración, ¿por qué? Pues obviamente por la frontera compartida por la posibilidad de que a través de México ingresaran a los Estados Unidos gente que en los Estados Unidos no querían. Entonces hay mucho control sobre qué está pasando con las fronteras mexicanas, quiénes están entrando a México, hay reportes mensuales de inmigrantes que entran a México por puerto, por consulado estadounidense, cada consulado va a mandar información sobre gente que va llegando a los puertos. Entonces hay mucha información en los Estados Unidos, sobre todo en los archivos nacionales que están en Washington, en el fondo 59 que es el de los archivos del Departamento de Estado, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, y hay una serie de documentos sobre, se llama Internal Affairs of Mexico, o sea, cuestiones internas de México, en donde los catálogos vienen por años, que es la siguiente, por favor. Así vienen divididos, y realmente hay una cantidad impresionante de documentación, que además de que cuando ya empieza la guerra, la oficina de censura, empiezan a censurar todo lo que se manda por cable, entonces hay copias de una gran cantidad de documentación epistolar, con una serie de instituciones fuera de México, o incluso cartas personales, o abogados que arreglaban las cuestiones inmigratorias, cuánto cobraban, etcétera, y sobre todo cuestiones que tenían que ver con la corrupción. Pablo también ha trabajado el tema, la corrupción en este tema es brutal, brutal, pero bueno, en los archivos mexicanos ha salido poco a poco, y en los archivos estadounidenses, por razones creo que no tengo que explicar, hay mucha más información sobre esto, ¿no? ¿Cómo funciona? Creo que es una cuestión que es difícil de documentar la corrupción, ¿no? Las mordidas, pues uno no recibe un recibo, ¿no? Cuando da una mordida, nadie quiere ni dar ni recibir, ¿no? Ni dejar ninguna constancia de que dio ni de que recibió, entonces es muy difícil de documentar, pero ha ido saliendo cada vez más, es un factor que tenemos que tomar en cuenta para explicar cómo funciona, por qué entraron los que entraron, cómo entraron, ¿no? En el caso del exilio judío, pues a medida que la cosa se iba poniendo cada vez peor, empezó a circular mucho más dinero, las organizaciones judías internacionales empezaron a soltar dinero, y las cartas son muy elocuentes, hay algunas, por ejemplo, que uno tiene que suponer, ¿no? Cuando una institución mexicana les pide dinero a una institución norteamericana, dice, es que no les podemos decir para qué vamos a usar el dinero, ¿no? Los norteamericanos con su lógica, bueno, está bien, díganos para qué queda el dinero, y aquí contesta, ¿no? La comunidad judía local, no les podemos decir, no, tienen que confiar en que vamos a usarlo para desembarcar a la gente, pero no podemos explicarles en qué vamos a usar el dinero. Bueno, ahí toda la cuestión de los códigos culturales. Los desafíos también, bueno, tienen que ver, si pasamos en la siguiente, por favor, con la ubicación del material, en este caso, mi recomendación es que se hagan amigos de la gente que trabaja en los archivos, es la mejor ayuda que pueden tener, y que sean insistentes y traten de buscar por muchos lados. Si no está en el catálogo, busquen otras formas, hay como materiales de consulta, ¿no? A veces alternos, pregunten a la gente que ya haya trabajado el archivo, etcétera, no hay que tratar de agotar todos los recursos. Hay desafíos que tienen que ver con, otra vez, cómo interpretar contradicciones, ¿sí? Sobre todo, si uno está viendo, por ejemplo, el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el archivo de la Secretaría de Gobernación, muchas veces hay disposiciones encontradas, disposiciones que no se cumplen, sí, obviamente, cuestiones que no son como pasaron, pero muchas cosas en donde el discurso y la práctica van teniendo una gran distancia. Y como ejemplo de esto, quiero mostrarles esta ficha de Otto Mayer, que es una de las fichas del Archivo General de la Nación y con esto voy a cerrar. Otto Mayer es el abuelo de Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor del CIDE, y por cercanía con la familia tenemos información del abuelo de Otto. Bueno, Otto Mayer era un alemán, musicólogo, y que llegó a México, bueno, salió de Alemania en 1933, perseguido por los nazis, bueno, no perseguido directamente, pero cuando llegó a la Biblioteca Nacional era un doctor en, no sé si en filología o algo así, y no lo dejaron entrar a la Biblioteca por judío en 1933, dijo yo me voy de aquí, y se fue. Y se fue a España y en España lo agarró la Guerra Civil Española y después entonces trató de venir a México. Bueno, llegó a México. Esta es su ficha de cuando entró a México. El primer error de la ficha es que, no sé si se ve de dónde están, pero si ven arriba a la izquierda, el nombre que dice ahí es Odón Mayer Serra Lorenz. Bueno, no se llamaba Odón, se llamaba Otto. El Serra es un apellido compuesto que se lo agregaron al Mayer, él se llamaba Otto Mayer, para que pudiera inmigrar como español. No sabemos si una familia que lo adoptó, no sabemos si lo adoptó afectivamente o económicamente, o sea, si fue un arreglo afectivo o económico, pero bueno, la cuestión es que le pasan el nombre Serra, el tercer apellido de Lórez, no sabemos de dónde es. Bueno, dice acá, si ustedes ven del lado derecho, bueno, como la mitad, dice la 34, Estado Civil Casado, doctor en filosofía, periodista. ¿Idioma nativo español? Para nada, ¿no? Habló hasta que se murió con un acento alemán impresionante que no sé cómo los agentes que hicieron esta ficha pudieron poner que su idioma nativo era el español, era el alemán, aprendió el español un poco en España y más bien en México. La otra cosa que está mal en esta ficha es la nacionalidad actual, dice nacionalidad actual española, pues no tenía la nacionalidad española, era alemán, y otra cosa que está mal en esta ficha es la religión, era judío y en la religión dice protestante. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo solamente un ejemplo de las inexactitudes que puede tener un registro de una ficha de registro nacional de extranjeros y la necesidad por tanto de cruzar la mayor cantidad de información posible para tratar de, digamos, en muchos casos es imposible, si acá no tuvieramos la información de la familia no sabríamos que no vemos esta ficha y decimos, bueno, pues toda la información es correcta. Entonces, la necesidad de cruzar la mayor cantidad de información para tratar de detectar en los casos en los que sea posible cuando la información que están asentando las autoridades es correcta y cuando no. ¿Por qué se explica esta ficha? Pues porque como judío no hubiera podido entrar. O sea, si le hubiera dicho que era alemán y que era judío, pues no hubiera podido entrar a México. Entonces, sobre todo hay que empezar a desconfiar o hacerle muchas preguntas a los documentos para tratar de ver cuándo la información que contienen es confiable y cuándo no. Por supuesto, trabajamos con lo que hay y tampoco podemos hacer esto en todos los casos, pero bueno, era una muestra de impresión interesante para enseñar. Y bueno, yo con esto termino. Les agradezco mucho su tiempo y muchas gracias por la invitación, Rosa. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.